Tienen los mejores requerimientos técnicos debido a que nos estamos adaptando, a que también salen todos los comentarios que a veces son un poco jartos, son repetitivos. Por ejemplo, cuando toque reforzar un concepto de gente que llega un poco tarde, pues toca volver a ver eso. Entonces, siempre uno volver a ver una clase nuevamente cuando ya la vio es engorroso o es aburrido, ¿cierto? También porque, pues por la repetición, pero recordemos que tenemos la posibilidad de adelantar al punto que queremos cuando reproducimos un video. Entonces, esas son las posibilidades y los beneficios que tiene uno con la tecnología que uno puede grabar, puede ver lo bueno y lo malo, porque también en las grabaciones de las clases puede a veces haber una aclaración o, por ejemplo, el profesor puede decir una hacer el oso y también sale todo eso. Entonces, normal, pues la idea es que uno pudiera editar eso, pero es muy complicado para uno editar una hora y media de video para luego para editar y producir un video más corto, pues de todas maneras se necesita tiempo. Se necesita tiempo y el render que es cuando el computador ya saca la edición de eso que uno recortó y mejoró, pues siempre le quita todos los recursos del computador a uno y tiene que tomar una foto por 24 fotos por segundo de esos, de esa media hora. Y si fuera de toda la clase sería de hora y media y eso de toda la clase se demora como siete horas. Entonces, pero a veces se puede hacer, pero yo digo que no se irá a hacer con todas las clases, sobre todo cuando estamos subiendo las grabaciones después de que ya no están en Teams, porque en Teams la grabación de esta sesión solo va a durar 15 días. O sea que si yo no adelanté mi trabajo en esos 15 días y quiero ver el video de esa clase, pues sí, la idea es como ojalá subirla al otro, a mi página, a la página de nosotros y que la vean ahí. Sí, pero entonces la idea es si la subimos allá, pues vamos a quitar todas esas partes que son repetitivas o que no se entiende porque de pronto uno está compartiendo una imagen acá y no se ve allá, ¿cierto? Entonces, no se entiende porque no está pensando que están viendo la imagen y de pronto no. Y entonces la idea es sí subir eso, pero editado. Pero también de pronto no se sube inmediatamente, eso que quiero decir. Entonces mientras que no se esté subiendo, quiere decir que va a estar en el chat de la clase, ¿cierto? Y después se subirá a editado, esa es la idea. Ojalá veamos que el tiempo nos alcance porque es el problema un poco de tiempo y de recursos, ¿cierto? Toca hacer eso y toca también hacer otro tipo de cosas. Pero lo que sí les quiero recomendar es que ustedes ya usen su correo institucional. Y los que no, pues, por favor, porque como que eso hay unos tiempos que son esta semana y pues ya ha pasado un tiempo. Entonces ustedes, por lo menos los de sexto, yo veo que sí han activado eso. Muy bien, muy bien. Así hay que hacerlo. La mayoría lo está haciendo y eso me alegra. Pero para confirmar quiénes se lo tienen de los que estamos acá, ¿cierto? Pues les voy a pedir un favor, ¿cierto? Que vayan al correo institucional y me envíen un correo de verificación. O sea, mi correo institucional lo voy a escribir en el chat. ¿Listo? ¿Listo? No, exacto. Aquí, Tau, pues, sí. Luis Santiago, Tau Cruz, ¿cierto? Pues nos comentan que tal vez no saben que tienen que necesitar el correo institucional. Y el año pasado, como no se usaba, pues muchos no lo activaron, ¿cierto? Y es cierto. Tal vez es eso, ¿cierto? Voy a dar de punto positivo a aquellos alumnos que logren enviarlo. ¿Listo? El punto positivo es como un... ¿Cómo se dice? Como... Una subida de nota a la nota final. Los que participan en las clases, por lo general se les pone punto positivo, ¿sí? Yo, por lo general, pongo puntos positivos y... O puntos negativos, por ejemplo. Alguien que, pues, que haga algo indebido, que sea fuera de contexto, o que sea grosero, o que, mejor dicho, algo que tenga que ver con el reglamento y el manual, pues también gana su punto negativo. O si uno pregunta algo que acabo de explicar y no pusieron atención también, no pusieron atención y también se puede poner un punto negativo, igual eso sube y va, ¿no? Depende. Y... Es que hay que aclarar una cosa. El Teams es una aplicación que es de Microsoft, ¿sí? Y el distrito tiene el paquete de Microsoft, ¿cierto? Pero si ustedes ven el Teams, voy a compartir mi pantalla para que ustedes vean más o menos y entiendan, ¿cierto? ¿Qué pasa con esto? Porque a veces la gente no puede activarlo, ¿por qué? Porque de pronto tiene abierto su Teams. Entonces se mete al correo normal y le va a salir que ese correo no existe o que esa clave ya no sirve. Pero precisamente, ¿por qué le sale eso? Porque tiene que abrir es una pestaña aparte. Por ejemplo, yo tengo aquí abierto mi Teams, ¿cierto? Pero si yo quisiera activar mi contraseña, yo tendría que abrir en Chrome o en el navegador que tengo una ventana de incógnito para que no me genere conflictos. O sea, desde aquí yo ya empiezo a buscar el Outlook, ¿cierto? Porque si yo lo busco desde las ventanas abiertas, pues ya tengo abierto una marca de Microsoft. Entonces, ese tener abierto eso quiere decir, pero si usted ya está adentro y está buscando otra, entonces le quiere decir, le dice que no, que eso no existe, que eso no sirve. Entonces, para que no le genere conflicto también con su seguridad de su navegador, porque también el navegador tiene unos protocolos de seguridad, ¿cierto? Que por lo general sabe quién es usted y sabe todo lo de usted. Pues a veces cuando usted tiene que ingresar algo, no, ya está usted abierto, o sea, con una aplicación abierta, pues le genera una ilógica. Y ustedes saben que el computador, pues, piensa con lógica. Entonces, lo recomendable es irse a un navegador donde no sepa quién está atrás, que es usted, obvio, pero que no sepan qué es su computador y no le aplique todos los límites de seguridad. Sí, en ese sentido, que no sepan que usted tiene abierto otra aplicación de Microsoft, porque esa es la negación de verdadero, falso, falso, verdadero. Entonces, se contradice y pues dice, pues no le voy a abrir un correo que ya tiene abierto. Entonces, cuando hacemos esto, pues no saben que, supuestamente no saben que aquí no tienen en cuenta que tiene Teams abierto, pero Outlook es de Microsoft, Teams es de Microsoft, pero cuando ustedes entran a Teams, entran con su correo institucional sin necesidad de abrir el correo, pero muchos entran y no saben la clave del correo. Entonces, el entrar a Teams no quiere decir que tengan acceso a todos los paquetes del correo, y el correo, si ustedes ven, el correo tiene los recorderis de las clases acá arriba, y si uno hace aquí los recorderis, cierto, pues va a salir, va a salir ya de una vez, no tienen que hacer link ni nada, sino que ahí siempre va a estar el link de la clase de hoy o el link de mañana. O sea, simplemente ya hay una facilidad de tiempo, de organización y de todo, y ya no tienen necesidad de estar pidiendo enlaces, ni por WhatsApp, ni por otro lado, porque también alguna persona que no es de la organización o de su curso podría ingresar de algún modo. Entonces, es necesario abrir eso para los que no tienen el correo, por general, los que están aquí conectados, pues creo que la mayoría tiene el correo, entonces por eso vamos a hacer como ese ejercicio que es muy, muy fácil. ¿Por qué? Porque entonces, si no me abre con el Teams desde mi navegador que tengo abierto, pues tienen que hacer lo que les diga y poner la clave que tienen en el momento. Recuerden que la clave que les da el magisterio es provisional y solo dura activa como unos días. Entonces, si ustedes no la cambiaron, cierto, tienen que hacerlo y por lo general le pedirán que cambie una clave, cierto. Entonces, les voy a compartir en el chat. Yo no sé si están viendo mi cambio de pantalla, me pueden confirmar ahí, si están viendo cuando cambio, cuando me metí al correo mío, me vieron. Porque es que a veces yo grabo y tengo que preguntar por qué a veces no ven y entonces luego van a ver la repetición y entonces no van a entender nada. Ah, bueno, listo. Hay unos que sí los ven, hay otros que no, porque a veces en la primera semana de clases los profesores no teníamos bloqueados a los alumnos, entonces muchos se apagaban y prendían y el programa los ve como organizadores. Y entonces cuando uno empezó a bloquear, los que eran organizadores quedaron bloqueados. O puede pasar eso o también pasa cuando uno quiere hacer sesión desde dos dispositivos. Entonces uno apaga el sonido de un dispositivo para que no haga feedback y los que tenían abierto alguna cosa, pues también los bloquea uno sin querer. Entonces como que se conectaban a otras clases y como que también seguían bloqueados. ¿Alguno de ustedes les pasó eso en algún momento? Por favor, si les pasó eso, entonces por favor comuniquen en el chat y miramos a ver si fue porque el celular los bloqueó. Y si toca abrir el programa desde acá y desbloquearlo, pues lo hacemos, hacemos eso a ver si es que es eso. Porque a veces cuando no puedo escuchar o no puedo hablar, puede ser. Porque mi configuración de seguridad está configurada que no permite que los programas en internet abran o capturen sonido o video. O puede ser también porque el programa que es grupal, pues bloqueó a algunos porque también estaban abiertos con el profesor. Entonces a veces puede pasar eso. Entonces ocurrió en un curso de décimo y pues también puede haber ocurrido en otros. Entonces por eso hago la aclaración y si alguno le pasó y todavía no puede corregir eso, pues lo puede decir aquí. ¿Cierto? Obviamente que ya estarían diciendo profesor no se oye. ¿Cierto? Porque por lo general cuando uno no escucha el chat es el punto de encuentro. Entonces, ¿a dónde tienen que enviar el correo? A mi correo institucional que lo voy a escribir en el chat. ¿Listo? Entonces voy a poner la actividad completa. ¿Listo? Entonces enviar. Pongo primero actividad. ¿Cierto? Enviar un correo de verificación. Por favor, los que lo hacen desde su correo personal porque no lo tienen activo, entonces poner su nombre y el apellido del estudiante porque por lo general entran con el correo del papá o de otra persona que no es su apellido. Entonces, a veces es muy difícil ponerle la asistencia. Bueno, ahorita hacemos un. Voy a dejarle la tarea y ahorita hacemos como preguntas. Hacen preguntas y participan. ¿Listo? Pero, pero, esperen, dejo un poco la tarea. Mientras que ellos van haciendo eso, entonces ahí sí despejamos dudas. ¿Vale? Entonces, enviar un correo de verificación al correo institucional. Un correo de verificación al correo institucional del profesor. Y, bueno, aquí entró, llegó alguien. Y el castellanoso, que es mi correo institucional, ¿cierto? Y el castellanoso, arroba, esos links los da la secretaría, los hace el robot de la secretaría. O sea que uno no puede modificarlos porque simplemente tiene una regla y sale el correo que sale, ¿no? Educacionbogota.edu.com. ¿Listo? Desde, desde su correo institucional, ¿cierto? Que su correo institucional debe ser, no sé, cualquier nombre, arroba, igual, arroba, educación, Bogotá. ¿Para qué? Para que uno sepa, listo, entró a Teams, pero también ya ha usado el correo Outlook, ¿cierto? Porque si no lo ha usado, ya es momento de intentar recuperar la contracción, intentar activarla, que son unos pasos siempre, varios pasos que se demoran uno por ahí que 20 minutos. Entonces toca terminar esos pasos porque si no, no se logra hacer. O sea, toca tener paciencia porque son varios pasos de verificación. ¿Por qué? Porque precisamente duro inactivo un cierto tiempo y toca entonces sacar otra contraseña, toca luego meterse a otro, otra ventana. Si yo tengo mi correo de verificación es también Outlook, pero no es el de Secretaría, sino es uno mío personal. Entonces me toca abrir otra ventana incógnito porque pronto me pueden pedir un código, si es que yo ya cambié la contraseña. Entonces puede demorarse, según el caso, porque también puede haber personas que cambiaron la clave y se les olvidó, ¿cierto? Entonces, o que entraron, nunca cambiaron la clave y nunca ingresaron un correo. Entonces tienen que hacer eso. Entonces son varios tipos de casos y entonces el que tenga ese tipo de casos, pues tiene que ver el PowerPoint que voy a compartir o que compartí en el WhatsApp, ¿cierto? Para que logren hacer eso. Igual, esta actividad que vamos a hacer es solo una introducción. Espero que no nos quedemos en esto porque, pues, es algo que ya deberían haber hecho, ¿cierto? Pero también me preocupa que se active. Lo importante es que se active. También me interesa eso. ¿Listo? Entonces, aquí ya les dejo esto. Bueno, no me escuchan bien. Entonces, esperen un momento porque puede ser por... ¿Será que es porque yo activé aquí no? Esperen un momento porque a veces es... No configura el teléfono y creo que afecta también allá. Veamos. Ahí me escucha mejor. O si no me toca aquí, desde aquí, mirar el micrófono. Porque a veces la configuración puede cambiar. Eso no se da configuración, sonido. Y volumen de salida, pues, yo lo veo aquí bien. Ya mejoró el sonido. Entonces, si ven, yo le subí ahorita a mi celular y le subí al Teams de acá. Entonces, la vez pasada yo me conecté por acá y bloqueé el sonido y como que se bloqueó a todos. Y pues, yo seguí aquí y la gente, no me funciona, no me funciona. Y cuando yo activé el sonido, pues, se activó el sonido a todos. Por eso también, me imagino que al que le pasó eso en algún momento se le debió haber arreglado cuando yo volví a activar el sonido aquí, que fue cuando quería hacer como dibujar en la mesa. Al mismo tiempo que estaba acá, pero hacía feedback, entonces apagué. Y cuando salí de la reunión, no volví a activar desde acá. Entonces, ahí, como ustedes pueden ver, aquí en este, ¿cierto? Yo no sé si ven ahí. Aquí en este. Vamos a ver. Si lo ven, aquí en este, uno, este volumen, ¿cierto? Yo lo desactive. Pero si ustedes ven este, cuando yo subo el volumen, tiene varios, varios puntos, ¿cierto? Si los ven ahí. Y entre esos varios puntos están notificaciones, que yo, por ejemplo, aquí lo bajé. Pero está el de multimedia también. Entonces, el de multimedia, este, si yo lo bajo, ya no me van a escuchar. Pongan atención. Ahí me escuchan. Seguramente pronto no me escuchan, pero entonces me toca volver y subirlo. Entonces, a veces puede ocurrir eso. Por ejemplo, si ustedes se meten para una reunión por el celular, deben verificar que todo vuelva a quedar igual. Ese es una. Bueno, listo. Perfecto. Igual estaba haciendo como un ensayo si bajaba el volumen, se cambiaba o eso. Pero ahorita le subí el volumen por aquí, como que mejoró, le subí un poco el volumen acá. Entonces, eso puede pasar porque a veces cuando estamos fuera de clases, pues, cambiamos a veces los sonidos porque estamos viendo una película, porque estamos escuchando música. Entonces, toca volver a revisar las cosas cuando volvemos a conectarnos. ¿Listo? Entonces, voy a compartirles ese PowerPoint por acá, ¿cierto? Para que si no lo lograron hacer hoy después de la clase, pues, lo activen, ¿cierto? Y si no lo logran definitivamente con esos pasos, tienen que decirle al profesor que le solicite el cambio de clave. Que lo tiene que hacer el profesor a la secretaría. Pero lo ideal es que primero lo hagan porque, en mi caso de mi salón, muchos me solicitaron y realmente podían haberlo activado ellos. Entonces, a veces toca hacer primero lo que nos corresponde para luego asesorarnos de que de verdad no se pudo. Y ahí sí ir allá porque allá es tanta la demanda de eso que si uno envía a muchos alumnos no se los atienden. ¿Entienden? Porque en muchos casos es desatención del estudiante. ¿Entienden? O sea, muchas veces no es que se bloqueó, es que simplemente nunca entró. Entonces, por eso se les solicita que verifiquen, hagan eso, porque de todas maneras tienen que hacerlo. Como ustedes son de 6, ustedes vienen de 5, entonces ustedes hicieron eso el año pasado. Y muchos, yo creo que la mayoría ya está bien, ¿cierto? Obviamente que les llega la invitación también al personal, pero la mayoría ya está bien. Entonces, voy a compartir ese correo, el PowerPoint, para que si tienen alguna duda pues lo consulten, ¿cierto? ¿Dónde es que está? Un momento. Este no es. Aquí está, aquí está. Listo. Ya vamos a una sesión de preguntas, subo este correo, mientras que todos están en el ejercicio de enviar eso, pues vamos a resolver aquí inquietudes. ¿Quién tenía la mano levantada? Bueno, vamos a ver quiénes son los que tienen la mano levantada. Bueno, como que había alguien que quería hablar, pero ya, como que, entonces, pero si alguien tiene alguna duda, pues puede preguntar. Entonces, lo vamos a dar como 5 minutos para ese ejercicio, ¿cierto? Y la idea es que ya me vaya llegando. Por ejemplo, si ustedes no saben su correo, no se acuerdan de su correo, y están en Teams, pues pueden también consultarlo poniendo la manito encima de su oficial. Ahí va a salir su correo, ahí va a salir su correo, bueno, aquí está cuando dice, va, entonces aquí no ve el correo institucional, llega aquí, lo selecciona, ¿cierto? Pongo copiar, pongo copiar, y desde ahí ya puedo intentar, cuando a veces no saben el correo, o para poner su clave. Por lo general el año pasado, voy a poner aquí, por ejemplo, yo entro a Teams, pero no sé mi correo. Ah, bueno, entonces lo ubico aquí, lo copio, como acabé de decir, entonces pongo aquí, espero que salga el correo, aquí lo pongo encima, lo copio, ¿listo? Entonces lo pongo en el ingreso, no me sé la clave. Bueno, el año pasado la clave era, o más o menos todas las claves que me llegaban a mí, o las que asignaban, empezaba con unas iniciales, ¿cierto? Y lo que continuaba era, y lo que continuaba era, o sea, claves, claves de asignadas, asignadas el año pasado, ¿cierto? Si no se acuerdan del correo, pues entonces lo pueden obtener aquí, en sus iniciales, ¿cierto? Y las claves asignadas el año pasado eran las iniciales T y C, arroba, ¿cierto? Y el número, y continuaba con el número, con el número de identificación. Acción de la, lo uno en la matrícula, de la matrícula. ¿Listo? Entonces, es eso. Entonces, pondría TIC, arroba, y mi número de identificación, y si no me acuerdo de la clave, y por lo general, esa era la clave. ¿Listo? Desde ese correo, listo, yo entré, ¿cierto? Por ejemplo, ya entré a mi Outlook, entonces, si ya entraron a su Outlook, pues tiene que salir como les mostré ahorita el correo, ¿cierto? Tienen que estar acá, ¿cierto? Y acá, bueno, este es el Outlook, ¿sí, no? Entonces, aquí sale mensaje nuevo, entonces ustedes ponen mensaje nuevo, ¿cierto? Para. Vienen que no sé si este es, bueno, voy a volver a ingresar, porque, porque no veo la, y no veo que la bandeja de entrada, aquí sí es como tal, esta sí es la bandeja de entrada. Entonces, espere un momento, acepto acá, como que hay alguien que acabó de llegar, listo. Y venga, de una vez que estamos acá, Ceballos, quería hablar, entonces démosle la palabra a Ceballos, que lleva ahí un buen rato, como alzando la mano, ¿cierto? Y Michelle Sandoval, entonces, va primero Ceballos, sí. Y igual les voy a permitir, Sandoval, Valeria Hernández, ¿cierto? Entonces, primero, Sandoval, si no era que, si ya despejó la dueña bajo la mano, pues, entonces, por favor, me confirma. Y luego sería Sandoval y luego Hernández, ¿listo? Mientras que nosotros van intentando hacer eso, ¿listo? Bueno, entonces, permitir, voy a permitir que hable, ¿listo? O mejor por aquí no, sino por acá, ¿listo? Entonces dijimos que primero Sandoval, ¿listo? Sandoval, ya le di permiso, espere un momento, permitir activar sonido, ¿listo? Supuestamente ella puede activar el sonido, por favor, me dice sí, sí. Por favor, hace la prueba de activar el sonido y, pues, hace su comentario, su pregunta. Si no pudo, entonces, por favor, me dice en el chat, no, profesor, no pude. Entonces me tocaría activarla de otro modo. Uy, no, pues, no, no, si está mal de la mano en estos momentos, usted le dan una incapacidad. No pudo, bueno, listo, es que estaba contestando acá una inquietud. No, miren, muchachos, cuando, cuando les pasa un accidente, por lo general, que se afecta a la motricidad, no siga las indicaciones del médico y a mí me pasa una constancia de incapacidad y, pues, de pronto intentan hacer unos ejercicios con la otra mano, ¿sí? Pero esta mientras que se recupera no es conveniente porque puede afectar la recuperación y puede dañar los tejidos, si fue una fractura o no sé qué clase de accidente fue el que tuvo. Pero si le causa dolor, no, no es conveniente porque se está recuperando. Tiene que estar quieto un tiempo hasta que usted vea o hasta que el doctor dice, no, ya, ya está bien. Igual, ojalá, pues, después me manda un correo personal así por interno y me explica cuánto tiempo tiene incapacidad. Me pone ahí la excusa y remite una excusa de esas a todos los profesores porque entonces cómo va a trabajar, ¿cierto? Poniendo el ánqueo y su excusa médica, ¿listo? Señor Tao. Entonces, luego me manda un interno y entonces uno dice, intente hacer ese ejercicio con la otra mano que también podemos entrenar la otra mano. ¿Hasta dónde puedo entrenar la otra mano? ¿Hasta dónde llega la voluntad para que esta mano le haga caso y le ayude a esta manito mientras que se recupera? ¿Sí? Igual como es dibujo, pues, se trata de cómo hago yo círculos, cómo hago líneas, etcétera, ¿listo? Entonces, luego por interno me explica eso en un correo, ¿listo? Voy a dar entonces el permiso y por favor pido que no activen nada porque de pronto desconfiguramos esto como lo acabé de decir, ¿listo? Entonces, listo. Entonces, creo que ahí doy un permiso y me toca de todas maneras activarla. Bueno, intente a ver si puede activar el sonido. Y si no puede, pues entonces me dice Sandoval, intente. Ah, listo. ¿Qué es? No, 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 ese correo es un correo de verificación. El de los trabajos lo voy a anotar aquí porque es diferente. Simplemente este yo, como es de mi correo institucional, pues vamos a verificar institucionalmente que ustedes tienen activo. Por eso digo, envíemelo desde el institucional porque simplemente es una verificación de que hace constar que yo tengo mi correo institucional y envío el correo. O sea, que estamos usando los recursos que nos está dando el Estado porque el Estado pagó por porque cada uno de ustedes utilice ese paquete que tiene esos beneficios. Entonces, de alguna manera, si no los usan, los cancelan. Entonces, por eso hay un tiempo de activación. Por ejemplo, a veces hay personas que no los activan o que se salieron del distrito y tienen que mirar cuáles están activos y cuáles no. Es simplemente para decir, oiga, yo estoy aquí, yo estoy usando los recursos. Yo quiero mi punto positivo de la clase, ¿cierto? Porque también es cómo estamos en tecnología, cómo estamos en manejo de tecnología. Obviamente, me imagino que estarán con sus padres ahí ayudándoles, más o menos. Y de todas maneras, es una cosa que toca hacer esta semana y de una vez aprovechamos y hacemos eso. Y si tienen alguna dificultad, pues ahí vamos mirando el PowerPoint, ¿cierto? O también nos los puede ir colaborando con algunas inquietudes, si no pudieron con el PowerPoint. Bueno, entonces, a ver, voy a escribir el de donde me envían los correos y los voy a escribir aquí de una vez. ¿Listo? Los trabajos toca enviarlos a un correo Gmail porque, como lo mío es de video y como lo mío es de imágenes, por lo general tiene una carga de peso mucho mayor, ¿cierto? Sandoval dice, sí, señor, yo mi correo lo tengo activo. Bueno, listo. Ahí se le fue la S, pero no importa. Bueno, listo. Entonces, simplemente su versión ya habrá enviado el correo, me imagino, porque cuando uno está acá y ya tiene por lo general abierto el Outlook o por lo general el navegador de uno, que yo uso más el Safari porque me parece más seguro, cuando uno abre una ventana siempre le sale aquí las posibilidades de entrar sin necesidad de contraseña. Y hay unos sitios que ya usted sabe que los tiene en su zona de seguridad, ¿cierto? Cuando es su computador, cuando no es su computador, tienen que tener mucho cuidado porque yo tengo que cerrar siempre las actividades. Entonces, voy a poner el correo donde tienen que enviar los tragos y ahorita le damos la palabra a Valeria y a Ceballos. Entonces, listo. Entonces, Leonardo Castellanos, cierto punto, Villa Elisa, arroba, gmail, gmail.com. Entonces, en ese correo, que es de gmail, pero también que es más o menos institucional porque es donde todos los profesores podemos recibir y tener una retroalimentación con los alumnos sin que se nos colapse nuestra capacidad de almacenamiento. Y lo que pasa es que cuando nosotros tenemos 400 alumnos y, por ejemplo, en dos cursos tenemos otras dos clases, se sube a 600, 700 y eso multiplíquenlo por los correos o los archivos que nos van a llegar en todo el año, pues entonces puede llegar un punto donde colapsa el otro lado y la idea es que ojalá, pues, no pase eso. Entonces, también es por almacenamiento, por distribución y porque de todas maneras esa información ocupa mucho espacio, ya porque también son fotos y son videos, a veces son videos, cierto, entonces pasa eso. Listo, este es el correo, correo de envíos de trabajos. Les recuerdo que estas clases sincrónicas por lo general son clases como para despejar dudas de las guías que se dejaron, de dudas que tienen, de conceptos o de actividades que también toca hacer extracurriculares, cierto. Obviamente, como ustedes son de sexo, están en esa adaptación y hemos dejado unos trabajos, cierto. Bueno, continúe Ceballos, por favor, sí, qué pena. Ceballos puede hablar. Profe, ¿y usted ingresó por su correo institucional? Sí, señor. A ver, sí, aquí tiene que salir el correo. Pero aquí no me sale el correo. El correo institucional es que usted ingresó con su correo institucional, lo tiene activo. Si yo pongo aquí, no me sale su correo. O sea, que usted ingresó, está ingresando como invitado o como desde otro lado, no sé. O puede ser que todavía no está en el grupo. Entonces, venga, yo anoto los apellidos y miramos en el grupo, porque eso puede pasar. De pronto, usted llegó tarde, no sé, o puede que no lo ingresó, no lo adicione. Entonces, vamos a verificar eso. Ceballos. Montaño. Juan David. Entonces, aprovechemos esta clase para que todos los que estén aquí y tienen algún problema técnico, lo resolvamos, ¿vale? Porque si no tenemos eso, pues no podemos chatear, pero sí pudo levantar la mano, ¿cierto? Pero no tiene el chat y el chat está al lado de levantar la mano. Entonces, debería aparecerle aquí, al lado donde yo levanto la mano, ¿cierto? Que es este. Aquí debería estar su chat. Si no está, debe ser porque de pronto toca añadirlo al grupo. Entonces, cuando pasa eso, yo ingreso acá a grupos y busco el curso de ustedes. De la clase, ¿cierto? Y aquí, pues, miramos a ver si su merced está o no. Por ejemplo, entonces, aquí decimos... No sé quién está en el grupo. No estoy agregado a los grupos de eso. ¿Por qué es nuevo? No, yo ya... Su merced es... Su merced es... Yo ya... Estudiado. Perdón. Ya he estudiado aquí. Pero su merced lo matricularon hace poquito. O sea, me toca mirar... No hace... Desde terceros me matricularon. Desde terceros. Me quedó matriculado por la tarde. Señor. Su merced está matriculado por la tarde o por la mañana, porque eso también ocurre. Por la tarde. Por la tarde. Bueno, yo voy a mirar las listas que tenemos actualizadas. Y pues ahí tiene que salir su merced. ¿Listo? Y si está ahí, pues quiere decir que ya debería estar en el grupo. Por eso digo... Y entonces, ¿cómo entró? Por el link que compartieron en el WhatsApp. Yo sí entré por un cuadrito donde siempre están las clases virtuales de cada día de la semana. Pero su merced, mire. Si uno mira aquí, bueno. Sí, aquí está Ceballos. Ceballos. Bien, listo. Entonces, vamos a ingresarlo. Sí, aquí está la lista. Quiere decir que sí, es cierto. Me parece que a veces, como está comenzando año, a veces uno mete, invita a la gente del año pasado y muchos de pronto se cambiaron de localidad, de casa. Y pues ya no están por acá. Entonces, terminan de a veces ingresando a las clases. Entonces, uno tiene que revisar porque mientras que cambian de matrícula, pasan ese tipo de cosas. Por eso es que estoy preguntando. Bueno, entonces, como ya verificamos si está aquí. Entonces, miremos a ver qué pasó. Vamos a mirar, a llegar aquí. Si yo... Si está en el grupo, si yo lo ingresé o no. Ceballos. Montaño. Y aquí, vea, aquí sale cuando abrí Ceballos. Entonces, Ceballos, si es este. Pero entonces, su mercedería, su mercedería salir en mayúsculas, así como está aquí. Entonces, eso es lo que me parece raro. Porque si no, es aquí. Y aquí sale, si yo pongo aquí mi flecha, sale Juan Ceballos 120 Educación Bogotá. O sea, que usted primero tiene que haber entrado al correo institucional para que pueda poder activar el chat. La pregunta mía es, ¿es cierto? Porque si es cierto, yo debería estar igualito JM y así como está acá en mayúsculas. Y lo que yo veo es que no. Yo creo que es que usted ingresó como invitado. Entonces, ¿qué debería hacer? Salirse, meterse por el correo, activar el correo. Si es que no lo ha activado, ya lo activó. O sea, ¿ya se ha metido alguna vez desde el año pasado? Desde que se lo dieron ya, metió clave, ya ingresó y ya vio correos, ya envió correos. ¿Ya ha hecho eso? Porque si no ha hecho eso, es de los que tiene que hacer eso. Es de los que tienen que ver ese PowerPoint y tienen que ver eso esta semana porque o si no, lo bloquean. Entonces, sí, obviamente que usted tiene su correo, está activo y todo, pero usted no ha ingresado al correo con su clave. Entonces, lo puede terminar bloqueando y ahí sí, mejor dicho, nivel. Pero cuando usted lo activa e ingresa por el correo, usted ya puede chatear, usted ya puede ver los vídeos, puede acceder a todo. Entonces, es un paso que tenemos que hacer sí o sí. Precisamente para poder chatear, para poder tener acceso a eso. Si no lo ha hecho, entonces, por favor, lea el PowerPoint, haga los pasos y si tiene un problema, pues me avisa, ¿listo? Pero aprovechemos este espacio para eso. ¿Vale? ¿Para dónde se entran los correos? Perdón, porque aquí está Juan David Ceballos Moncayo. Ese es, ¿cierto? Sí, señor. Por eso. Entonces, tiene que ingresar ahí. O sea, ¿qué tiene que hacer primero? Ya abrió el PowerPoint que envía ahí. Entonces, tiene que abrirlo. Juan.Ceballos. Ceballos. ¿Cierto? 120. Entonces, si yo veo aquí, pongo. ¿Cierto? Pero usted sí está en el grupo. Usted es miembro del grupo. O sea, que no es porque no esté en el grupo que no puede acceder. Y aquí también está como invitado. Ah. Pues como yo se lo enviaba con invitado, usted ingresó por el de invitado. Entonces, tiene que salirse. Y de una vez, como yo ya sé que usted tiene esto, ¿pero lo tiene activo o no? No sé. Pues yo creo que no. Entonces, tiene que salirse eso y activar para que pueda chatear. Y debería hacer eso ya mismo. O sea, salgase de ahí. Y se mete por el loop loop porque al principio yo invitaba al correo personal porque no sabía si tenían el correo institucional. Porque eran nuevos en la jornada tarde de bachillerato. Entonces, cuando pasa eso, nos dan una base de datos de la matrícula. Y mientras les asignaban un correo a los nuevos, pues uno les envía la invitación por esto. ¿Qué pasa? Que muchos ya tienen eso activado o nunca, o activado, pero nunca han entrado. Entonces, pues se quedan con lo que siempre usan, con el personal. Pero entonces, el magisterio o el software, eso no le importa porque el software dice no ha entrado. Porque toca entrar por este lado. O sea, ese correo personal se usa solo hasta cuando me dan a mí mi correo institucional. Yo ya no lo debo usar y debo informar. Por eso ya tengo activo mi correo institucional. Por favor, me saca este correo de ahí para que no me siga llegando la invitación por ahí. Por lo general, nadie hace eso. Uno va y mira y dice, este ya está. Entonces, deduzco que este ya no lo usa y lo quito. Por ejemplo, yo puedo hacer esto y lo voy a quitar para que haga el trabajo. Para animarlo. Entonces, no le va a volver a llegar por acá. ¿Listo? Usted sí o sí tiene que activar el correo. De una vez lo digo. Y eso lo voy a hacer con todos desde la otra semana. Porque se asume que hicieron esto esta semana. Que se asume que eso lo delegaron el año pasado. Se asume que ya han tenido como un mes para poder hacer eso. Para decirle a su director del grupo. O a veces en los casos, muchos de la jornada me lo piden a mí porque yo fui el que les envié la clave el año pasado para las claves de arte. Entonces, lo voy a sacar de acá. ¿Sí puedo? ¿O qué cree? Que no puedo activar eso. Mejor dicho, lo voy a dejar ahí. Por si las moscas, ¿vale? Pero la idea es que ya no se acostumbran a entrar por aquí. ¿Vale? Lo mismo con todos los que están aquí. Si los que asistieron aquí ingresaron por su correo personal. Que en este caso pueden ver que es Gmail. Pues, ¿qué deben hacer? Deben retirarse de la reunión. Y deben ingresar por el correo institucional. En este lado que está aquí. En el lado que está aquí. Igual, eso que estoy dando son como recomendaciones que toca hacer. No es como que estoy haciendo algo malo. No. Es precisamente para usar lo que nos están dando. Porque a veces cuando lo guardamos se nos olvida que es nuestro. Y no lo usamos porque nos acostumbramos a usar una cosa y nos funciona bien. Y resulta que aquí en adelante este año como que no va a ser así. Entonces, ¿tocas hacer el cambio? Sí. Simplemente una cuestión de acostumbrarnos y de activar eso. Porque es aburrido, engorroso, es complicado. Más o menos. Pero, de todas maneras, tocárselo en algún momento, tocárselo es lo mismo. ¿Listo? Entonces, no hay que preocuparse. Porque no es que tenga nota. Hay un punto positivo para los que lo hacen. Uno va a poner negativo al que no lo haga. No. No, pero lo que pasa es que sí se pueden quedar bloqueados porque de pronto no les va a llegar una información vital de otras materias. ¿Sí? O sea, va a ser muy limitada su participación. Sobre todo en averiguar cosas, en ver videos. Por ejemplo, los videos no los podrán ver. No pueden usar el chat. Entonces, luego querrán hacerlo y entonces de pronto le toca un papeleo más complicado. Y yo creo que es mejor hacerlo de una vez, ¿sí? Que estamos en eso. ¿Por qué? Porque ahorita si yo no pude, pues le puedo decir a mi director de curso, le puedo decir a mi director de curso que me deje entrar. ¿Listo? ¿Listo? A ver. Bueno, listo. Aquí alguien tiene más. Ah, bueno, qué pena con Valeria que le tocó hasta ahora. Pero bueno, son como cosas. ¿Sabes, Valeria? A ver, ¿qué quieres comentar o qué duda tienes? Disculpe, profesor. Es que yo no lo escuché muy bien sobre la evidencia que había que mandar. Ah, bueno, listo. Estamos un poco en eso, sí. Por eso es bueno preguntar. Gracias. La evidencia que hay que enviar es un correo desde tu correo institucional. O sea, si yo hago clic aquí, yo veo que tú tienes un correo desde secretaría. Por eso estamos hablando un poco de eso. El que llega tarde, pues, y no entiendo nada. Por eso es necesario entrar a tiempo. Yo sé que a veces no es problema de unos problemas técnicos normales. Si no entiendo, pues, pregunto. ¿Listo? A veces la información puede estar en el chat. Pero si uno ve el chat de ahorita, tiene que verla ahora. Porque si son las 4 y 11, pues, esos son los últimos chats. ¿Cierto? Entonces uno tiene que decir, no, la clase comenzó a las 3 y media. Entonces, miremos, devolvámonos hasta las 3 y media. Y ahí, de pronto, yo me hago una idea. O sea, si yo veo que ya ahí no entiendo todavía nada, pues, ahí sí digo, profesor, no entiendo. Es como lo que hacemos. Pero entonces, si ustedes ven, al iniciar la clase, decíamos que esta semana hay límite para activar el correo institucional que nos dio la secretaría. ¿Cuál es el correo institucional? El que nos envió el profesor, director de curso el año pasado, como en octubre o en noviembre, que nos dio la Secretaría de Educación. O sea, nosotros la abrimos, no. ¿Hay que hacerlo? No. Lo creó la Secretaría como pertenencia. Es un sentido de pertenencia. Usted hace parte de la Secretaría de Educación. La Secretaría de Educación es la entidad de toda Bogotá que se encarga de la educación, de los derechos de la educación para todos los niños y adolescentes. ¿Cierto? O sea, que ¿a quién creó este correo? Pues, la Secretaría. Ustedes no tienen que hacer nada. Simplemente, si no le dieron ese correo, por X o Y circunstancia, y si están en esta clase, porque pueden ingresar con el link, y uno hace aquí, tiene el correo, pero usted dice, no, yo nunca me he metido al Outlook, pues yo les recomiendo que vean, ¿cierto? Que activen ese correo, y de pronto eso se demora. Sí, y pues no es de la clase, pero yo digo, es necesario hacerlo, y yo hice este PowerPoint para que ustedes lo descarguen. Aquí están los papás, si quieren lo vemos, porque de todas maneras veo que hay varias personas, obviamente otros ya habrán enviado el correo. Bueno, entonces, de eso se trata lo de hoy. Entonces, yo ingresaría, para Valeria y para los que también tienen esa duda, que lo primero que me tocaría a mí hacer, me tocaría ingresar a Outlook, ¿cierto? Acá, ustedes alguna vez han ingresado acá, poniendo clave, poniendo el correo, como su correo, entrando por el lado del correo, no por el lado del enlace, sino por acá. Porque es que cuando ustedes abren el correo, ustedes les llegan las notificaciones acá. Si ustedes ven aquí, pues aquí les llegan las notificaciones, y si tienen que hacer un trabajo en Word, aquí les tienen Word, PowerPoint, tienen Excel, Teams, ¿cierto? Y tienen una serie de aplicaciones que de pronto les dejan unas actividades por este lado, y ustedes no las pueden desarrollar, porque como nunca han entrado, y entonces esas notas de esas actividades, pues van a ser de pronto, no van a ser buenas. O de pronto no son obligatorios, pero no puedan participar, o podrán participar en muchas cosas. A eso es a lo que me refiero, y tienen que ingresar aquí, y si vemos lo que dice el PowerPoint, ¿cierto? Que vamos a abrirlo, y luego pues les diré qué hacen de tarea, ¿cierto? Como para que la otra clase me la envíen, ¿cierto? Porque de todas maneras estamos haciendo unas actividades que son calificables, y yo digo, deberían, ¿sí? Porque ya a estas alturas ya deberían, ¿cierto? No les hemos dejado guías como tal, pero sí son ejercicios de práctica, de soltar la mano, ¿sí? De ver cómo están dibujando. Son ejercicios que van a tener como una nota, yo digo que sí. Y esas actividades van a tener una nota, que yo donde las consulto, pues las consultan en la página de mi asignatura, ¿cierto? Que la voy a escribir aquí. Y se las voy a poner en el chat, ¿listo? Esos dos puntos, y nos vamos a basar más o menos en esas actividades. De pronto voy a hacer unas modificaciones. Cuatro, pero prácticamente son como los mismos ejercicios. Y de pronto en las guías que vienen ahorita vamos a hacer los ejercicios que siguen, ¿sí? Pero la idea es que se hagan todos esos ejercicios. Y aquí en actividades, ¿cierto? Uno pone arte sexto, ¿cierto? Y aquí estarían los links. Este es primer trimestre. Bueno, me falta ponerle aquí como los títulos. Pero en primer trimestre eso me envía a los contenidos del primer trimestre. O sea, ustedes se entiquen en el primer dibujito. Y si ustedes ven, aquí habla de las vacaciones, ¿cierto? Aquí obviamente eso era en presencial. Yo les dije que hicieran sus vacaciones. Cómo aprovecharon el tiempo libre y desarrollaron talento, ¿cierto? O sea que... Esto cambia. De pronto me toca modificarlo, sí. Porque es que eso es de otros años y se veían. Entonces había otra dinámica. En este caso, pues hay unas cosas que no cambian mucho. Por ejemplo, la clase pasada fue mi identidad. Cómo yo me retrato en mi cuarto. Entonces procurar ser descriptivo en cómo soy yo, ¿cierto? En cómo era mi cuarto. Obviamente basándome en estructurar. Recuerden que estamos viendo estructura básica en el dibujo. Que es yo me hago el cuerpo en forma de rectángulo. Identificar como partes del cuerpo con formas geométricas que nosotros ya podemos hacer. Si los dedos, yo soy muy malo haciendo dedos, pues yo digo, bueno, los dedos son como hacer como el www de una página web. Cómo yo relaciono formas con símbolos, signos, cosas cotidianas que yo ya haya hecho en la escritura y que me quede más fácil, ¿cierto? Por ejemplo, si es una serpiente, uno digo, por ejemplo, una serpiente, una S, ¿cierto? Una serpiente o la O, todos sabemos hacer una O, entonces la estructura de la cara puede ser casi por lo general es circular o ovalada. El cuerpo es rectangular, pero que empieza a tener volumen, ¿no? Que no sea la colombina típica, sino que la colombina la empecemos a dar volumen, ¿cierto? Espacio, que tenga ancho por alto. Porque la colombina, el muñequito de palito solo tiene altura, ¿cierto? No tiene ancho. Entonces la idea es empezar a salirnos de esas estructuras tan básicas y empezar un poco a ver cómo se compone todo de formas complejas. ¿Cierto? Entonces, ¿dónde podrían haber triángulos? Yo los triángulos los hago más que todo en los pies. Los pies para mí son triángulos. Por ejemplo, yo, yo, no, no todo el mundo. Para mí las manos son como, como dobleus o emes. Yo hago dos emes unidas y ya tengo cuatro dedos. Es esa clase de ejercicio de cómo y también cómo soy yo. La idea es que en el dibujo logre mostrar eso. Si fuera el ejercicio de hoy, ¿qué queda como tarea? Pues quedaría ese. Entonces voy a compartirles este link, ¿cierto? Para que si hoy se nos va esto, porque se nos puede ir todo esto, en aclarar eso, que profesor, profesor, obviamente muchos están preocupados por eso. Por eso les comparto el PowerPoint para activar el correo. O sea, que después de que se acabe esta clase, si yo tengo que hacer esto, pues voy aquí y paso por paso. ¿Listo? Y esto es para actividad, ¿cierto? Que es que tienen que mirar la actividad de mi familia. Entonces listo, ya me retraté a mí. Entonces ahora tienen que seguir con los mismos ejercicios de abstraerse, ¿no? Voy a hacer un retrato familiar. Obviamente aquí, pues supuestamente la estructura básica de cada persona pues va a ser diferente. ¿Por qué? Porque el tronco de mi padre pues va a ser mayor. O de pronto mi padre es un poco gordito. Entonces pues yo puedo usar el rectángulo y de pronto usar un círculo aquí como para que se vea un poco la barriguita. Yo mismo o el abuelo. ¿Cómo es? ¿Cómo son físicamente ellos? Tau, su merced, no se preocupe, no se preocupe. Su merced no se preocupe, usted preocúpese por recuperarse. Sí, puede esforzarse en usar su otra mano. Recuerde que también tiene esa posibilidad, ¿cierto? Le va a costar porque obvio es la mano rebelde, pero usted así no haga nada interesante. Simplemente dice, profesor, estaba soltando la mano y hice ejercicios con la otra mano. Haga circulitos, haga líneas rectas, haga eso. Para mí, si usted hace eso, mi respeto, sí, porque uno dice... Porque apenas la viene a escribir. Sí, sí, es que a veces toca ser recursivo, pero si usted se pone, es que me queda más fácil con esta, no, porque se puede afectar. Entonces, no, 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 póngase un reto de usar esta, ¿sí? Y en mi caso, yo no estoy pidiendo que me haga textos ni nada, sino que simplemente, por ejemplo, haga círculos. Por ejemplo, si va a hacerlo en la familia, entonces, con la mano que no está mala, por favor. Entonces, hace círculos, primero en la bitácora, y me envía esas fotos. Y pone ta, 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 y pone el problema en... Bueno, profesor, estoy enfermo del brazo. Yo soy el que está enfermo del brazo, porque, para que yo identifique, y entonces digo, ah, bueno, sí. Entonces, de pronto digo, ¿pero qué es esto? Bueno, pero recuperarse. No se preocupe, no se preocupe, que ya después estará mejor, y después se pone al día con todo y le va a quedar muy bonito. Yo le doy a usted permiso. Cuando pasa ese tipo de cosas de incapacidades, y las tienen, yo espero a que se recuperen, y después, cuando estén bien, va haciéndolas y me las va presentando. ¿Listo? Para ganar nota con el mínimo básico, si me presenta ejercicios de línea con la otra mano, yo no quiero que me estén diciendo, mire que es que mi hijo se afectó la mano porque usted le puso a hacer trabajos. Yo digo, acá está el video, y yo no le dije eso. ¿Vale? Yo preferiría que se recuperara y se pusiera al día después. ¿Vale? Bueno, eso sí es lo que yo quisiera. Manuel Eduardo Duarte, bueno, acabo de ingresar. Y sí, pues más o menos esa sería la tarea. Entonces, se van a ese link, y ahí dicen, y ahí buscan. ¿Listo? Obviamente, eso luego me va a tocar ponerlo en el grupo, porque a veces en el chat, si ustedes, ¿no? Por ejemplo, yo me meto al curso, ¿cierto? Pero, si yo no hago esto, muchachos, pongan atención. ¿Listo? Ay, ¿qué hicieron? No, no puede estar. Listo. X, Y, O, Z. Bueno, entonces yo digo, ¿qué habrán hecho? ¿Qué debo hacer? Me meto al calendario, ¿cierto? Y aquí, yo digo, yo digo, chat. No tengo que unirme, pero digo, ay, en el chat puedo ver. Ay, no, no hay nada. No, miren, acá hay una cosa que hice de respuestas anteriores, y si ustedes no explican eso, ustedes pueden decir, no, mamá, eso no hay nada, porque mire, solo, mire, sí, yo no hice nada, porque ta, ta, ta. Mira, aquí dice, yo no hice nada por la pandemia. Bueno, por ejemplo, sí, pero es que ahorita usted está con la mano mal, brazo mal, y si, y si es cierto, pues me tienen que enviar la, el certificado, ¿cierto? Tienen que enviarme la constancia, pues, decir a su papá, papá, tómeme la foto, porque me toca enviar la constancia, mi profesor de artes, hoy mismo. ¿Listo? Y ya con eso no hay sano, si es cierto, porque también puede pasar que de pronto no, cosa que no creo. Bueno, y con eso no se juega, porque mejor dicho, con eso no se juega. Entonces, si yo tengo que ver lo que hicimos, o lo que hicieron, ¿cierto? Yo tengo que desplegar el chat, ¿sí vieron? Si yo no lo desplego, solo salen los últimos comentarios, si lo desplego, pues salen los chats de esta clase, y de las últimas clases, porque está en el mismo link. Entonces, yo si me atrasé, ¿cuántos tengo que devolverme para ver el primer video? Pues miren todo lo que tengo que devolver. Es el que no es, a veces no sale la fecha muy clara del día de la clase. Entonces, por eso, mire, aquí están hablando de lo de la primera clase, eso no es de esta clase. Y todo lo que pasó, bla, 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 la reunión de la clase. Esa fue la clase que me activaban, y bueno, eso solo se grabó 32 minutos, pero ahí ya se puede entender que no es 32 minutos algo. Aquí también están los comentarios, yo subo contenidos acá, se subió el horario de clase, ¿cierto? Así. Esa fue la segunda clase, los comentarios, bueno, etcétera, etcétera. La grabación, no entendí, no hice eso, venga, ¿de qué se trató? Obviamente eso es una hora, cinco minutos, que todavía estará en línea, de pronto ya no está en línea, de pronto ya caducó, pero yo los descargo, y la idea es editar para que no sea una hora y pico, porque eso también es muy, se habla de muchas cosas que uno ni le entiende, no quiere saber de qué se trata la clase y ya, de todas maneras, de eso se trata, como hacer como ayudas, o el PowerPoint, o esto, o lo otro. Por ejemplo, si ustedes ven el PowerPoint, que ya lo vamos a saber, pues ahí dice como paso por paso, que es lo que toca hacer. Mira, aquí está la concordia institucional, y esto es lo de hoy, ¿sí? Cártas tres, hemos hecho como tres nomás, entonces ustedes ven aquí, listo, entonces vamos a verlo del profesor, listo, ya eso era lo que tocaba hacer PowerPoint, si no han hecho eso, bueno, entonces voy a meter, me voy a ver de qué se trata esto, y aquí ya empieza, bueno, ¿dónde es el link? Entonces, no es este, pero aquí dice el Outlook, también pueden buscar Outlook, y luego uno dice, bueno, para activar, abrir ventana de incógnito, lo ideal es abrir ventana de incógnito, entonces ahí está como paso por paso, más o menos, las indicaciones, que tienen que hacer, este es el link que tienen que hacer, entonces si yo tengo que hacer eso, tendría que, ir a mi navegador, ¿cierto? Según los pasos de aquí, ir a mi navegador Chrome, y abrir un qué, una ventana de incógnito, y aquí en esa ventana de incógnito, si pongo eso, ¿por qué? Porque si lo pongo en el mío, que estoy usando en este momento, me puede salir, me puso otra cosa, el anterior, vengan a ver, entonces, por ejemplo, a veces yo me enredo, porque está uno manejando varias cosas, entonces a veces los que llegan tarde, o ven el video, dicen, no, no le entendí, y fue nada, ¿cierto? Entonces la idea es que, en la grabación que yo edite, pues pongan el PowerPoint, un poco la información más organizada, sin los comentarios, sin las interrupciones, sin las repeticiones, y que no dure hora y pico, sino que dure 20 minutos, ¿sí? pero obviamente eso es un trabajo que es un trabajo que es extra clase, que me toca hacer a mí, y eso es engorroso, distancioso, o sea, que no lo puedo abrir, como decir, profesor, no vi el video en su página, por la tarde después de la clase, pueden ver en la grabación total de todo lo que ocurrió, la evidencia, ¿cierto? de todo lo que ocurrió, la pueden ver en Teams, después de 15 días, yo la idea es subirla a este, al de acá, al de la asignatura, que es este, ¿sí? que es este, bueno, este es el blog, porque el de la asignatura, cada tema lo remite a un blog, ¿dónde está? bueno, acá, el de Wix, este sí es, les voy a compartir de todas maneras, el de la página como tal, ¿listo? que aquí están, el índice de todos los contenidos, página, de la asignatura, de expresión, artística, ¿listo? o sea, que ahí hay contenidos, que también a veces se dejan, para extra, la clase, para que nos, para ciertas actividades, que unas pueden ser de notas, que otras pueden ser de, de hobby, de cosas que yo quisiera hacer, entonces, Valeria, yo no sé si, si ya te aclaré la duda, o no, pero, vamos en eso, ¿no? estábamos en el PowerPoint, ¿cierto? y si tú ves, ¿dónde está? ahora se me perdió, debe estar aquí, mire, ah, estamos aquí, ¿listo? entonces, también luego subiré, este PowerPoint, pero estamos hablando, de los vídeos, los vídeos que vamos a tener, de cada clase, cuando yo lo suba, ya, después de 15 días, la idea es que tengan, como una explicación, acá, y, parte de lo que uno habló, ahí, si vamos a hacer un vídeo, ¿cierto? que se complemente esto, con eso, como para que, quede más clara, la información, de los lineamientos, y de las explicaciones, y, omitir, como las repeticiones, de pronto, llamados de atención, cosas que, que no son tan importantes, como para, la tarea, o el trabajo, en sí, ¿cierto? entonces, aquí dice, luego, cambiar la contraseña, después de que usted, ingresa aquí, pone su correo, ¿cierto? el de ti, el de, educación Bogotá, ¿cierto? el que estaba, en el anterior, que es, ta, 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 sí, asignado por la Secretaría de Educación, que era, fulanito de tal, arroba, educación Bogotá, punto, edu, punto, concierto, que, la tiene que abrir, en una ventana de incógnito, que tiene que poner, este link, que ahorita no me quiso abrir, porque no me quiso copiar, o, oiga, no hace clic de una vez aquí, bueno, no se deja, entonces, que por ejemplo, aquí yo dije, que, eh, abrí uno de incógnito, ¿cierto? ¿dónde está? creo que es, este, no, este no es, bueno, voy a abrir otro incógnito, porque, entre tanta cosa, pues, y cada navegador tiene una manera de decirlo diferente, aquí le dicen ventana privada, no incógnito, Google le dice incógnito aquí, ventana privada, Mozilla dirá otra cosa, pero tiene que ver como confincio, confincio, bueno, confincio, no, se me pasó, bueno, que sea confidencial, confidencialidad, o sea, un término de confin, confidencialidad, término un poco, que no se, no usaba hace arte, entonces, entonces, se, se le olvida a uno, y toca volver al término, del adjetivo, y luego se pone el complemento, bueno, entonces aquí uno llega y dice, listo, entonces aquí, pongo, el link, ya estoy en el confidencial, ¿cierto? que me abrió Safari, y aquí no pongo en Google nada, porque ese es de Outlook, tengo que poner aquí el link, de que copié en el PowerPoint, y aquí me va a salir el correo, y ya quedan 15 minutos, y aquí pondría el correo institucional, le pongo siguiente, etcétera, etcétera, lo que dice en el PowerPoint, entonces, como ya queda tan poquito tiempo, que mejor dicho, ustedes dirán, profesor, y entonces lo de la tarea, pues pueden ver, un video que yo hice, como para personajes de cómic, y a partir de ese video, pues van organizando un poco eso, como para que, tengan un material de apoyo, ¿cierto? y yo creo que va a tocar hacer, esa dinámica, porque a veces cuando uno está en directo, y está como queriendo hacer un video tutorial, pues hay tantas interferencias, que a veces no se logra feliz término, como decir, no se ve el resultado final, se ven las indicaciones, así como superficialmente, y a veces eso no es tan bueno, porque lo ideal es como ver todos los pasos, y a veces los video tutoriales, pues son mejores, porque, porque no hay interrupciones, ¿cierto? y porque se puede, se puede, a veces los procesos plásticos, son más largos, que lo que duró una clase, entonces, no puede acelerar, una parte de ese proceso, y se puede ver en 20 minutos, que otra cosa, es que ustedes estén allá, viendo al profesor dibujar, también que pereza, que a veces uno cubre la pantalla, o no se ve bien, entonces a veces es mejor, el diálogo así, entonces, ¿dónde está? Está en la página, entonces busco la página, les pongo el link, pero de una vez vamos mirando, cómo es que funciona la página, entonces, eso está en, aprende en casa, ¿cierto? Video guías, entonces en aprende en casa, videos guías, ¿cierto? Podríamos ver, para este trabajo, nos podría servir, construcción de personajes, sí, aquí dice personajes y escenografías, ¿cierto? Entonces, este me puede servir, entonces, este que, entonces les voy a, añadir los dos links, o no, a lo mejor les pongo el que es, porque si no, de pronto se meten al video que no es, ¿listo? obviamente esto era para séptimo, sextavo, para séptimo y octavo, no importa, este les puede servir a ustedes, porque de todas maneras, habla un poco, de proporciones, un poco de caracterización, de personajes, ¿cierto? y de los pasos, y de los pasos que toca hacer, para que de pronto, lleguemos a un feliz término, ¿sí? Obviamente, eso es como, como para séptimo y octavo, profe, y uno dice, pero ustedes también no pueden, ver como para guiarse, tampoco les voy a decir, que tenga todo eso, pero, sí, para que, tengan una idea, de darle un poco de volumen, a los dibujos, ¿sí? de darle un poco, de diferenciar, estaturas, tamaños, ¿cierto? y que a veces, el lápiz nos sirve, para, equivocarnos, porque al final, vamos a entintar, ¿cierto? y luego borraremos el lápiz, o sea, la idea es que, después de que usted ha borrado, y ya tiene más o menos su figura, como por ejemplo, por acá, vamos a ver, como por ejemplo, por acá, ¿cierto? aquí yo ya había, aquí yo ya estoy borrando, las líneas guías, que hice con lápiz, supuestamente, ¿no? y aquí yo estoy haciendo, los ejes, aquí sí estoy haciendo, como esas estructuras, bueno, ustedes no van a ser, tantas figuras geométricas, sino que van a ser, las más elementales, mínimos, ¿cierto? por ejemplo, acá en el tronco, yo hay más estructuras, pero ustedes hacen, acá es un rectángulo, o un círculo, que figura, que forma, que contorno tiene, el personaje, del retrato familiar, ¿cierto? y aquí, al final, pues yo hago como, una explicación, de las escenografías, ¿dónde va a estar, el retrato familiar, dentro de la casa, o fuera de la casa, qué cosas hay, dentro de la casa, como es la fachada, la casa, es donde me gustaría, a mí tomarme esa foto, pero obviamente, es dibujar, también pueden recurrir, a cosas que tienen, fotografías, retratos, como para, entrar en detalles, pero, no es necesario, la idea, es que ojalá, lo hagan, de manera imaginativa, estructurando, porque ustedes, de todas maneras, están aprendiendo, a dibujar, no se trata, de hacer, un retrato realista, no, se trata, de no expresar, más o menos, quiénes son los integrantes, y ojalá, que más o menos, se parezcan, y sobre todo, qué clase de ropa llevan, que la ropa que llevan, identifique su trabajo, en qué trabajan, cierto, qué hacen, qué les gusta, cómo es la moda de ellos, cómo es, el peinado de ellos, que sea ese tipo, de descripción, de mi familia, para que yo, yo los conozco, quiero que nosotros, lo conozcan, o simplemente, es un dibujo, de arte, no, es un ejercicio artístico, donde, pueden quedar graciosos, bueno, es un poco, la caricatura, que muchos, eso les parecerá gracioso, nosotros no tanto, pero, se trata eso un poco, de expresarnos, cierto, y se trata un poco, de eso, listo, por ejemplo, sí, en 15 minutos, sí, ya, entonces, voy a compartir eso, y ya, y cerramos, listo, para que se preparen, para su clase ingles, listo, entonces, voy a compartir el video, acá, cierto, y, voy a poner proporciones, para personajes, para cómic, listo, y dejamos ahí muchachos, pero no se vayan todavía, porque tengo que sacar asistencia, entonces, por favor, profe, una pregunta, sí, profe, porque a mí me sale, que solo, ¿qué? espérate un momento, profe, lo que pasa, es que a mí me sale, que solo el chal, lo puede utilizar, miembros, del equipo, del grupo, es porque tú, no has activado eso, yo miro, es que tú tampoco, has entrado por el correo, porque aquí no sale tu correo, aquí sale Jessica Lorena Camacho, y, a ver, no, espérate, entonces, Jessica Lorena Camacho, pero aquí se ha invitado, o sea, que si no, no, no ingresa, volvemos otras, entonces, como que uno dice, si yo hemos, toda la clase hemos estado hablando de eso, entonces, uno dice, ¿por qué hacen esa misma pregunta? Si eso es lo que acabamos de explicar, eso es como raro, porque yo acabé de explicarle hace 15 minutos, le expliqué eso al señor, ¿a quién fue? a, a alguien, a mí, por eso, ¿sí o no se vayas? Entonces, uno dice, oiga, pero Jessica, ¿qué pasó? Eso duramos 15 minutos con el señor Ceballos, explicándole que tiene que salirse de la reunión, e ingresar por el, el correo, o si no, nunca va a poder participar, o sea, tú, tú ingresas por, por acá, o sea, ahorita, por acá, este es el correo, o sea, cuando yo estoy en el correo activado, pues yo muy adentro al correo, y aquí yo tengo mi clase, y entonces, cuando entro por acá, puedo hacer chat, puedo ver los videos, puedo hacer las tareas de amor, entonces, ¿y cómo se llama la publicación? su merced, por eso ahí deje un powerpoint, su merced, acabo de llegar, o qué, por eso cuando nosotros acabamos de llegar, o no sé de qué están hablando, porque pronto me quedé dormido, o fui al baño, o me mandaron a hacer un mandado, porque también puede pasar, ¿cierto? yo tengo que meterme al chat, pero su merced no tiene chat, entonces, métase al chat del whatsapp, porque yo eso lo compartí ahorita, entonces, si su merced, y eso que su merced, está haciendo una pregunta, cuando le faltan, 10 minutos para la clase de inglés, entonces, en el chat, de sexto, yo compartí el powerpoint, para que activen eso, y puedan usar los beneficios, porque hasta esta semana, hay plazo para activar eso, o si no, no pueden chatear, no pueden ver videos, no pueden hacer las actividades, que les dejan, por medio del chat, entonces, si no hacen esas actividades, porque les dio locha, activar eso, ¿cuándo pueden activar eso? yo no sé, hasta cuándo vuelvan a activar eso, pero si no lo pueden activar hoy, es necesario que le digan, a su director de curso, no, imagínense que yo intenté, si, yo puedo ingresar al Teams, pero yo, no tengo activo eso, ¿entienden lo importante que es eso? hay otra pregunta, ya para, cerrar, Jessica Lorena Camacho, por favor, sí, y rápido, porque ya se tienen que ir a la otra clase, puede hablar, sí, Jessica Lorena, Valeria Hernández, tiene otra pregunta, si no hay más preguntas, yo lo retiro, porque no quiero, pues, que lleguen tarde a la otra clase, Hernández, Valeria Hernández, si ya participó, si no tiene más preguntas, tiene que bajar la mano, recuerden que, sí, listo, yo alzó la mano, pero luego tengo que bajarla, si ya estoy bien, si todavía no hay otra duda, pues puede hablar, sí, profesor, una pregunta, usted va a, perdón, usted va a enviar el video de esta clase, porque es que había muchas partes, no me acuerdo cuáles, pero había muchas partes, en que se le encontró, en que se le escuchó muy entrecortado, creo que por, por mi internet, entonces, para yo verlo con calma, y así poder ver, tal vez mejor, claro, la idea es que si su merced ingresó, por el correo institucional, que si uno ve, si su merced puede ver el video, o sea, por ejemplo, ahorita que se acaba la clase, como les digo, después de que se acaba la clase, yo puedo ingresar por acá, por calendario, cierto, me meto, no digo unirme, sino que hago como acá, con el mouse, cierto, estoy hecho aquí, y aquí me salen varias opciones, yo pongo, chat con participantes, y ahí al final del chat, que yo tengo que desplegar, recuerden que tengo que desplegar, todas las respuestas, cierto, me va a salir de última, me va a salir el video, ahorita no, porque no, no he terminado la clase, pero apenas yo termine, por ahí media hora después, mientras procesa eso, o en dos horas, ya está el video, y su merced lo pone, se va a escuchar, obviamente va a ser aburrido, porque ver al profesor, con su bol de tarro, diciendo, repitiendo lo mismo, una y otra vez, para que cada uno que, entonces usted adelanta esas partes, o lo ve todo, y puede la capacidad, es el pause, y devolver, listo, y en el chat, van a estar todas las indicaciones, de los links, y pues me va a tocar, publicarlo como tarea, porque entre tanto, chat se pierde, listo, entonces, no siendo más, pues muchachos, pues les deseo, una feliz práctica, ojalá hagan el retrato familiar, que de todas maneras, si les voy a poner, otra vez, en el mes, así sea, como de calentamiento, lo que me hayan enviado, recuerden, que son tres temas, vacaciones, de lo que hice, para mis habilidades, guitarra, no sé, videojuego, lo que a ustedes les gusta, que hice un cómic de eso, el otro es, yo, en mi habitación, cierto, y el otro es, mi retrato familiar, no siendo más, pues, feliz práctica, y no, dejen de hacer, la activación. Chao, profe, que la vaya bien, chao. Gracias por la clase. No, no, a ustedes por la clase, ya por la clase, ya nos conectamos a la próxima. Chao, profesor, muchas gracias. Ok, Jessica Lorena, todavía tiene preguntas, chao muchachos. Bueno, listo, que les vaya muy bien, voy a desconectar, porque si no, después no llegan, y, no, no quiero, creo que les vaya bien. Chao, profe. Bueno, que estén bien. Chao, profe.